La noche del martes 9 de agosto, grupos delincuenciales sembraron en terror en Celaya, Irapuato y Silau, con la quema de algunas tiendas, sobre todo oxos y farmacias, así como diversos vehículos. En distintos videos se aprecia la presencia de un grupo armado, liderado por Ricardo Ruiz Velasco, alias El Doble R, uno de los líderes con mayor poder en el cártel Jalisco Nueva Generación. La secretaria de la Defensa Nacional señala que Ricardo Ruiz inició sus actividades delictivas como parte de esta organización criminal en Jalisco. Sin embargo, El Doble R se expandió inicialmente a Michoacán y posteriormente hizo lo propio en Guanajuato y Zacatecas. Ruiz Velasco cuenta con un corrido interpretado por la agrupación Los Alegres del Barranco, en el que mencionan que El Doble R presuntamente viene de abajo y por esta razón entra al mundo delincuencial, así como su gusto, por las armas. En marzo del 2013, El Doble R fue relacionado con el asesinato del entonces secretario de Turismo de Jalisco, José de Jesús Gallegos Álvarez, y se le relaciona estar bajo el mando de Juan Carlos Valencia González, El 3, quien a su vez es considerado como el creador de los grupos de élite al servicio del Mencho.